Fíjate que Juan Gabriel cuando era muy joven tuvo la oportunidad de conocer al gran, al más grande compositor, hablo por mi no, yo no puedo ponerme en la boca de los demás, el compositor más grande de la música mexicana que es José Alfredo Jiménez y precisamente la serie biográfica de este José Alfredo Jiménez sigue avanzando a marchas forzadas y su hijo confesó que no todo va a ser color de rosa, también habrá balazos, bujería y más. Ay, a mí me encanta lo de... José Alfredo Jiménez Jr. indicó a los medios de comunicación el proceso en el que va la serie que ventilará lo más privado de su padre y que parece todavía no es un hecho que la protagonice el DASA. Ojalá pueda ser el papel porque en realidad tiene mucho que dar el DASA. La serie ahorita ya me están mandando parte de los escritos de lo que tienen para que los vayamos revisando algunos de los capítulos y vamos viendo ahorita sobre todo qué personajes van a salir de estos capítulos. que queremos obviamente que empiece desde mis abuelos y el pueblito de Dolores, la infancia de mi papá que la puede hacer el niño de coco, entonces sí, que también es bueno de coqueto. Incluso la gente podría escoger a los protagonistas. Y yo inclusive quiero que la gente diga, que la gente también opine de los personajes que van. ¿No va a dejar que se vea de la vida de José Alfredo precisamente? Las cosas crudas que llegó a pasar para llegar a la fama, ¿qué es lo que quiere que se plasme en esta serie? Yo creo que tiene que pasar por ahí, tiene que tener sus espinas y tiene que tener, inclusive nos encantaría que alguno de los personajes tuviera ese impacto que tuvo en la serie de Luis Miguel, Luisito Rey. O sea, un personaje pues que siempre todos ellos cuando empiezan a tener éxito tienen un personaje con mucha envidia, con muchas y cosas de estas queremos sacar. Los romances, obviamente tienen que salir varios romances. ¿Qué más le ha impactado de lo que ha conocido precisamente usted de la historia de su padre, de José Alfredo, que a lo mejor el público no pensaría que pasó? Fíjate que yo tengo un libro que saqué que lleva ahorita 18 mil copias. Ayer precisamente estuve en un desayuno con la gente del editorial y le vamos a dar un pequeño aumento. Y ahí hay algunas cosas que yo quiero meter a la serie, que inclusive hablan de mi papá un poco de balazos y de pleitos que hubo así medio, y de brujerías, que también se manejaron mucho. Es que desafortunadamente, dentro de la cultura de América Latina, la brujería está muy pegada. Muy, parte de nuestra cultura, tradición. O sea, tiene mucho que ver con nosotros, con los amores, con los desamores, con los, este, que para el amor el chupamiento, que para las malas vibras la piedra el no sé qué. Se lo sabe, se lo sabe. Yo sí creo en todo eso, la verdad, yo sí creo, son energías positivas y negativas, y sí, pues hay que echarse sus siete machos para que no te peguen. El collar de ajos. Lo que sí es que, bueno, también la serie de José José, pudimos ver que se manifestó ahí una situación donde le hacían mucha brujería a muchas mujeres que querían quedarse con él. Entonces, sí es muy... ¿De qué, Luis Miguel? De José José. De José José. Entonces, sí, por desgracia, es una situación que se puede dar muchísimo, no solamente con los artistas, ¿eh? Hay mujeres que quieren, se encaprichan con un hombre, y a lo mejor él está cazado, y ahí van y le hacen la macumba. Para amarrarlo, para amarrarlo. Sí, por eso hay que tener cuidado con... Oye, en radio no has oído, este, Cardel, que se anuncia un tal Cardel. Ah, no, amigo, a ver. No, 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 ese cuate hace, supuestamente, hace amarrés. O sea, te quita la salación, te consigue el trabajo. No, pues ya dale el teléfono, dale el teléfono. Sí, está bueno, ¿por qué no se pasa en una limpia, se pasa el huevo el por el cuerpo para que ya sea millenario, ¿no? Exactamente. Una vez yo sí me hice una limpia con huevo, la verdad. Te pasaste el huevo, amigo. Una vez yo sí me hice una limpia con huevo, y la verdad que sí es truculento, fue en Veracruz, y sí, a la hora que rompen el huevo, te salió negro. Amigo, a ver. Te salió negro. Yo te quiero decir una cosa. En Catemaco se los juro. Yo creo que esos huevos los preparan. Yo creo que están preparados, sí. Yo creo. Pero mira, un día estaba en Cancún, mi hijo estaba chiquito, Gustavo, tendría meses. Entonces, el chamaco no dejaba de llorar, y estábamos en la isla, chiqui, chiqui. Llegamos al hotel, seguía chillando. Una de la mañana seguía chillando, y pues nada, no tenía, no encontraba qué tenía. Ajá. No tenía temperatura, no tenía hambre, no tenía, no sé. Y de repente dice mi suegra, oye, pues le voy a hacer una limpia con... A ver, señora, por favor. Y me dice mi esposo, a ver, Gustavo, ¿qué te quita? Pues sí, ¿qué te quita? Se la hizo, dejó de llorar el chamaco, te lo juro. ¿En serio? O sea, yo no sé, pues si fue coincidente, pero dejó de chillar, llevaba cinco horas chillando. Ay, yo mejor no me arriesgo y creo un papadiosito. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.